Hola y bienvenidos otra vez. Hoy tenemos un show con tantos invitados que mi productor me dice, oye, pero ¿qué es esto? Y yo, bueno, no hay cama para tanta gente, pero la fiesta sigue, ya ustedes saben. Bueno, hoy con nosotros vamos a hablar un poquito más sobre la cumbre de inmigración con una experta en ese campo, la abogada, licenciada, la señora Ibelis de la Fe. Muchísimas gracias por pasar por aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Anita. Es un placer para mí. Bueno, entiendo que tú eres parte del grupo que está presentando esta cumbre el día de octubre 11, pero ya tuvimos al presidente de la Junta de LULAC aquí hablando sobre el evento, pero para mí la importancia es para que nuestros televidentes entiendan la importancia de por qué necesitan asistir a esta cumbre. Bueno, esta cumbre va a ser muy informativa. Las personas, primeramente, es gratis para que las personas se presenten y estén allí en el fórum, que puedan aprender a obtener toda esta información que vamos a estar presentando. Van a haber diferentes presentadores, speakers, que van a hablar sobre muchas cosas importantes. Anita, inmigración hoy en día es algo que primeramente nosotros, los hispanos, nuestra comunidad latina, necesitamos estar informados porque nos está afectando en muchísimos niveles. Entonces es importante, aunque usted, a lo mejor ya usted es ciudadano, ¿verdad? Pero usted a lo mejor tiene una familia, usted tiene un amigo, un vecino, ¿verdad? Que todavía no ha podido arreglar su situación. Y en realidad esta cumbre es para que todos estemos informados de lo que está pasando. Y el nombre de la cumbre es Destino Ciudadanía, ¿verdad? Es para esas personas cómo poder arreglar su situación y hacerse legales en este país. Entonces yo creo que es de suma importancia que estemos todos allí, aunque seamos ciudadanos, aunque seamos puertorriqueños, que son ciudadanos norteamericanos. Entonces para mí de verdad es un honor estar planificando y estar allí presente. Entiendo que algunos de los fórums tienen que ver con DACA, con cómo empezar tu papelería. Esto, entiendo que también tienen a alguien que va a dar información de darle esto. Cómo aprenderle a hacer su ciudadanía, American History. Exacto. Que mucha gente no cree en que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué pasa? Que muchas personas ya los que son ciudadanos nunca han tenido que tomar ese examen. Pero para poder hacerse ciudadano en este país, no solamente uno tiene que ser residente a través de todo un proceso legal, sino que después que uno es residente, usualmente después de cinco años, a no ser que usted esté casado con un ciudadano americano, en ese caso son tres años, usted tiene que tomar un examen. Este examen usualmente, mayormente es en inglés. Y usted tiene que saber historia, usted tiene que saber cívica, tiene que saber sobre este país. O sea, los fundadores, cómo comenzó, sobre los estados, sobre las leyes, la Cámara de Representantes, el Congreso. Todo. Entonces, toda esta información vamos a estar presentándola en la cumbre. Qué bueno. Además, como mencionaste y para mí es de gran importancia, los muchachos de DACA son los estudiantes, no sé si todas las personas que nos están viendo saben, pero estos muchachos que llegaron aquí siendo niños, que no son ciudadanos americanos, pero consideran a Estados Unidos como su país de corazón. Porque ellos no conocen nada más, algunos no hablan ni español, algunos hablan inglés, pero vamos a estar hablando sobre los muchachos, los estudiantes de DACA, sobre cómo pasar su examen de la ciudadanía, que es importante, y sobre muchas otras cosas con unos presentadores que nos van a responder también las preguntas. Sí, que vienen de ese campo. Exacto. No es solamente presentar. No nos vamos a sentar allí pues a decir uno, dos y tres es lo que usted tiene que hacer. También vamos a escuchar las preguntas que tenga la audiencia, las personas que estén allí. Entonces, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Es la primera, el primer evento que se lanza esto, el concilio. Esto, y si Dios y la Virgen, pues esto los va a poner en el mapa, en lo que es el Estado. Esto, creo que esto es, esto va a ser una presentación, como digo yo, esto, estamos aquí, así que pongan atención y esto le va a dar también la oportunidad a otros concilios en el Estado a ver cómo ellos también pueden ayudar con eso. Así que ya ustedes saben, no se pueden perder porque van a tener a la abogada ahí también, pero van a tener al congresista Darren Soto, que él, después que pasó lo del Gang of Eight, él ha seguido buscando la forma de que eso siga otra vez. Así que la reforma inmigratoria, eso es muy importante en este país y más con nuestra gente. Así que siempre son las personas que ya son ciudadanos que son los que dan la cara para que otros también ganan lo mismo. Es que nos afecta a todos, Anita. A todos. No es solamente a aquellos que tal vez no tengan documentos en este momento y estén trabajando hacia su ciudadanía. También nos afecta a todos porque somos una nación de inmigrantes. Somos una nación, hemos venido de tantas partes, ¿verdad? No solamente, bueno, Puerto Rico, pues son ciudadanos norteamericanos. Yo, por ejemplo, vengo de Cuba y yo vine ya siendo una persona adulta. Yo tuve que aprender inglés acá, en este país. Y todo ese proceso, después, ahorita, pues soy abogada, mi esposo es venezolano. O sea, somos una mezcla, un poquito de todo. Qué linda esa mezcla. Enriquece, ¿verdad? Eso enriquece a esta nación y por eso nos hace una nación de sueños y el gran sueño americano que todos conocemos y tenemos. Bueno, Ibelis, muchísimas gracias por pasar por aquí. Así que ya ustedes saben, en octubre 11 van a ver, Ibelis va a estar ahí, va a estar todo el equipo y muchas personas importantes, por favor, si tienen un vecino, un pariente o alguien que ustedes se ha oído algo en el beauty salón, esto, déjenles saber sobre la cumbre que es sumamente importante cuando tiene que ver con los derechos civiles de nuestros humanos. Así que, regresamos después de la noche.